andamos aquí en la marshall que van y va a comprar unos shorts de cuáles quieres flaca ay este que correte están bonitos la cámara y parece que estamos muy grueso mira el yuzzi o van y quiere más o menos como estos delgaditos de la placa pero están muy grandes la placa está muy delgadita bueno qué bonito esto es lo que no mucha que está muy alto muy grueso o no pues estos también mira todos los datos miren pase por aquí por lo de niña miren qué bonitas cosas hay para niña miren uy qué hermosa todas están muy bonitas miren a ver si huele miren esto muy bonita ropa y ven estas de unicornio muy bonitas para sus niñas aquí en marshall vamos en mi tienda favorita la home goods está pegado aquí marshall y home goods así que aquí andamos viendo ya este ya este ahí vamos una ropa que nos vamos a comprar a ver si nos queda a ver si nos queda porque ayer porque ayer van echécó el cajón y dijo que no había todas se pierden me va flaco ya lo he chichamos todas se pierden todas se pierden vamos a ver a ver qué más hay muy bonitos muebles en concurs mira ese 390 hay muchos muebles aquí hay muchos muebles aquí vamos a buscar un espejo ay eso que bonito mira dante que andabas buscando ya pues llévatelo andamos buscando un espejo vamos a buscar unos espejos para el cuarto pero miren que bonita decoración hay aquí en el home goods miren esta que hermosa para los que les gusta lo dorado bueno a mi si me gusta dorado y plateado ay que relojón ese si miras la hora va les ando grabando en pedacitos porque aquí no dejan grabar y yo ando acá y se van a sacar la cámara y hasta que te saquen poder a la chingada hombre de veras que miren todo para el perro ya carriola miran esta que bonita donde cabe el hui flaco no lo quiero qué bonita es esta para un perrito chiquito no le cabe ni el rabo qué bonita cuántos la casa qué bonita esta miren qué hermosa para el perro ahora nos las trajimos de compas vamos en los cojines que Vane quiere unos cojines color navy blue como azul marino ay esta está me gustó esta pero mira tócalo Vane que tiesa ay está dura está dura no no la quiero dura algo así suavecito así miren y esta no está como muy ay la música está bien fuerte ya viste todo lo que hay ahora para perros vamos a pagar hermosas pero estamos en la fila encontré unos espejos bien bonitos allá se los enseño y llevamos unas camisetas perdón una fila pues ya vamos hermosas dónde nos parqueamos miren compré unos espejos bien bonitos y compramos una ropa al rato se las enseño lo que compramos así que vamos a otra tienda hola que onda como anda le digo a Vane hoy que día es domingo y dice what no hoy es juevesito y ya que pronto otra vez fin de semana y aquí andamos hermosas nos vinimos temprano porque Vane iba a comprar unas cosas y ahí hallamos unas cosas para la casa y una ropa y también anda buscando unos cojines pero ahorita vamos a ir vinimos aquí a home goods y a la marshal y ya nomás vamos a ir a Ross ¿verdad flaca? no más no a todas es que andamos acá lejos de nuestros barrios aquí miren aquí está pegado el home goods y marshal y aquí hay bastantes tiendas ahorita vamos a ver a dónde va dice Vane no más a la Vane trae ganas de gastar ¿verdad flaca? o sí que costé si no hay más sí ya compramos algunas cositas al rato pero no va a encontrar tanto no a veces no encontramos a veces andamos buscando como cosas aquí en home goods que me gusta mucho no encontré bueno encontré unos espejos y en marshal encontramos ropa y pues así andamos vamos a andar de tienda en tienda este porque queremos comprar unas cosas y a ver si alcanzamos a comprar todo pero aquí andamos en este lindo feliz juevesito ya se me traba la boca quién sabe por qué pero aquí andamos echenle muchas ganas es jueves ya mañana viernes sorry no sé qué le pasó a la cámara no si la traigo cargada no sé qué pasó o mañana es viernes así que rápido el fin de semana pero aquí andamos les deseo un bonito jueves y viernes y sábado y domingo que sean bendecidos para ustedes échenle muchas ganas recuerden este aquí andamos es difícil la vida pero hay que hay que seguir es difícil porque hay momentos de pues de tristeza ya ven tantas muertes hermosas ya ya esperemos que un día pase todo esto pero bueno ya el día 28 nos toca la segunda dosis de la vacuna dice Vane uy pero hermosas nosotros todavía miren aquí traemos nuestras mascarillas nosotros todavía andamos usando mascarillas y aún cuéntale más lo que dijo una gente que me pareció oh si Vane escuchó algo yo les digo porque yo tengo un primo que es doctor un doctor saludos para mi primo Julio César Treviño allá en en Monterrey este un doctor muy bueno y dicen hermosas la vacuna no porque estés vacunada no te va a dar si te va a dar hermosas la la hagan de cuenta nosotros nos vamos a el día 28 nos toca la segunda dosis para las personas que me estuvieron preguntando nos pusimos la moderna pero mucha gente como aquí en algunas partes ya no exigen la mascarilla yo cuando me ponga la segunda dosis yo bueno nosotros nuestra familia la vamos a seguir usando porque mucha gente cree que porque está vacunada ya no se les va a pegar el virus y están pero bien equivocadas hermosas aunque ya estés vacunada dijo mi primo el doctor que todavía te puede dar el virus todavía estás propensa a agarrar el virus pero la vacuna te puede salvar de la muerte te puede salvar de la muerte o sea si te puede dar pero no no te puedes morir entonces la vacuna te salva para eso pero hay gente que piensa que porque ay se ve muy blanco a ver espérame ya pueden andar en fiestas si gente que piensan que porque ya o sea ya nos vacunamos las dos dosis ya no podemos usar la mascarilla porque ya no puedes tener el virus porque estás protegida no hermosas yo sé yo le pregunté a mi primo el doctor aún con las dos dosis de vacuna te tienes que seguir cuidando así que nosotros yo voy a seguir usando la mascarilla nosotros vamos a seguir usando aunque ya estemos vacunados con la segunda dosis porque si te puede dar pero te puede salvar de la muerte así que mi hija escuchó dijo oh ma muchas ya no están usando mascarilla que porque ya se vacunaron ya se sienten muy bien no si te puede dar si te puede dar todavía el virus así que nosotros nos vamos a seguir protegiendo y ojalá diosito ilumine a toda esa gente que está pasando por eso es muy duro es muy difícil diosito las bendiga que salgan de todo esto y pues hay que seguirnos cuidando ahorita andamos en la tienda porque tenemos que comprar unas cosas pero andamos bien protegidos como les digo ya pronto vamos a la segunda dosis y ya dijo mi esposo porque nos sentimos bien mal nosotros si nos llegamos a sentir bien mal ahora si vamos a agarrar unos dos tres días de reposo estar en casa porque si nos sentimos mal ojalá esperemos en dios que ya nos vaya mejor porque mis papás la primera dosis les fue muy bien nada y en la segunda mi mamá se sintió mal pero pues ojalá que dios nos ayude un saludito un saludito para mi mamá mi papá y lechona te mando un fuerte abrazo a mi mamá y a mi papá pronto los veo los quiero mucho y gracias por estar siempre pendiente de mí yo estar pendiente de ustedes y gracias por estar en mi vida y gracias por haberme dado la vida que es lo más importante así que feliz jovencito pásensela muy bien échale muchas ganas disfruten sonrían que no les importe lo que la demás gente diga ustedes vivan gocen y que les valga madre lo demás ustedes gocen ustedes son dueños de su propia felicidad vámonos a donde nos vamos a donde apunte la chancla mi lugar favorito Chick-fil-A que a Vane no le gusta a Vane si le gusta la hamburguesa y los biscuits y los biscuits pero ya traemos hambre así que vamos a comer algo si no es como los carros no le echas gasolina y no no camina así yo no camino ojalá que acá sea rápido como allá vean que rápido en Cedarquío compramos Chick-fil-A hermosas nada más que la flaca le dije que me pusiera gas este porque ya ya me lo me va a marcar y no me gusta echar gas hermosa le dije Vane ay bájate flaca pero ya va a echar así que aquí estamos andamos lejos de la casa pero bien padre otras tiendas otros aires y ahorita vamos a comer hermosas ya llegamos a la casa ay bien cansadas hermosas ya teníamos mucho que no andábamos en la calle ay no si nos cansamos andar en una tienda en otra tampoco nomás fuimos como a tres tiendas y fuimos a comer y ya fue todo hermosas ahorita voy a hacer un voy a hacer un cóctel de camarón no un cóctel de camarón unas tostadas de ceviche de camarón y es lo que voy a hacer así que pues aquí andamos acabamos de llegar ya van a ser son las 5 de la tarde así que me voy a apurar a hacer unas tostaditas bien ricas de camarón a mí siempre me gusta partir todo con el cuchillo y todo pero como ahorita se me hizo un poquito tarde lo voy a voy a picar todo tomate cebolla y chile con este este me lo regaló la novia de mi hijo y bien padre pones aquí lo que es este lo que es la cebolla tomate cebolla chile lo que quieran menos el cilantro y que creen hermosos déjenme este bien bueno porque luego luego les voy a enseñar como lo estoy poniendo bueno pues este este me lo regaló la novia de mi hijo miren hermoso les voy a enseñar este ya está lavado el tomate lo ponen así y miren ahí sale y así con tomate cebolla chile y miren que bonito queda miren que andas haciendo ya ni te mortificas con este que tal hermosa nomas les quiero mostrar todavía me falta cilantro todavía me falta el camarón con el aguacate pero miren quiero enseñarles que bien parte este este picador de de fruta porque también fruta picador de verdura miren este de veras que para una emergencia como ahorita que llegué tarde y ya quiero tener este algo rico algo fresco para este calorón unas tostaditas pero todavía me faltan varias cosas ahorita se los muestro pero les quería mostrar que bien corto miren hombre te hace un paro pero bien padre hermosas pues miren ya quedó este rico ceviche de camarón miren que rico y con estas tostaditas el milagro ay papá así que ahorita nomás unas aquí tengo aguacates unas rajitas de este de aguacate arriba de la tostada y les recomiendo estas tostadas el milagro riquísimas así lo con este cevichito hijo de su ay papá así que disfrutar con este calor tan calor y le va a caer a mi bueno a mi y a mi chaparro nos va a caer a toda madre que rico oiren a poco no se ve bien rico quieren hola que onda como andan por ahí muy buenos días en este lindo viernes hoy es viernes viernes de pachanga viernes de pasarla bien aquí en casita no hay problema ustedes si quieren quedar en casita nos queremos quedar claro que si podemos hacer la pachanga aquí en la casa no hay ningún problema aquí andamos oigan que bonito que bonito aquí estoy descansando un ratito en el porche me levanté me alisté y pues aquí andamos porque vamos a hacer algo de almorzar la flaca y yo que haremos no se si un choricito con huevo jamón con huevo frijolitos a ver que onda bueno pues el el como se llama el ese almuerzo típico de nosotros los mexicanos verá así el huevito con jamón un machacadito con huevo y pues si así que aquí andamos oigan hermosas les quiero enseñar les quiero enseñar que bonito está mi arbolito miren ay me dio el sol acá que creen hermosa miren como crece la yarda y otra vez mi esposo la va a tener que cortar este crece mucho porque también con cuando llueve uy se viene miren hermosas que bonito está mi árbol yo pensé que no iba a flores a florear pero si si floreó miren que bonito pueden ver que hermosas flores oigan se me olvida el nombre de este árbol la verdad no se como se llama mi esposo me había comprado dos el otro se secó díganme ahí en los comentarios hermosas como se llama este arbolito ni se tan mensa yo lo tengo y no se como pero miren hermosas está bien bonito me encanta miren se me hace que le voy a decir a mi esposo que lo cortemos de abajo para que no más quede el arbolito de arriba así los he visto cortar todo esto pero miren no hombre está hermoso me gusta mucho me alegra mucho y pues acá en la jardinera hermosas ya no hay nada ya ya todo se todo se acabó hermosas así que aquí andamos este pues si vamos a hacer algo de almorzar a ver que almorzamos algo rico y pues si hoy es viernes hoy no tenemos planes de salir ah nada más voy a ir a hondipo hermosas porque que creen que mis rosales al rato se los voy a enseñar mis rosales están muy tristes están muy muy tristes yo no sé se me están muriendo yo no sé si será por mucho sol pero aquí hay un ratito que les da sol y un ratito sombra pero no sé no todo el día tienen sol pero necesitan alguna vitamina o algo este yo sé de alguna vitamina que nosotros le ponemos mi mamá y yo después se las voy a compartir pero también quiero ir para ponerles algo otras algunas vitaminas este pero sí que bonito se ve mi árbol miren bien bonito hoy tengo que ir a hondipo a comprar unas cosas este y pues ya más de ratito hay este ustedes van con nosotros así que hay que hacer hay que hacer de almorzar hermosas porque pues la soledad no nos va a hacer miren que oscuro déjen prenderle ahí está la soledad no nos va a hacer de ¿cómo se llama? de almorzar y ahorita vamos a hacer a ver qué hacemos de almorzar bueno esta cámara da igual de loca que yo es la luz pero aquí andamos ahorita se subió el perro de Vane ahí no se quería bajar ahí estaba en el sillón ustedes creen le vale madre ese perro ya bien conchudo bien conchudo así que vamos a hacer algo de almorzar hermosas dejen apagarle aquí este para empezar este día porque hermosa si no almorzamos no traemos no traemos energía miren se fijan cómo cómo cambian los tonos de la cámara no ahí está y si hermosas así que bonito viernes échenle muchas ganas es viernes diviértanse sonrí hagan lo que ustedes quieran y pues si ustedes quieren almorzar con nosotros pues vénganse vénganse vamos a comernos un rico almuerzo feliz viernes pásensela muy bien y si hermosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es este chorizo de San Luis, otra vez compramos el cacique y no da mucha grura el cacique. Pero estos son frijolitos con mantequita de cuarco, así como me enseñó mi madre hermosa. Y miren que rico, unos frijolitos ya con mantequita de cuarco. Van a estar calentando tortillas de harina y unos huevitos con chorizo. Miren nomás, que rico, así que vamos a almorzar bien rico en este lindo viernesito. Mosa, les quiero enseñar mi plantita, miren que grande está. Yo pensé que no iba a crecer, pero sí, miren, lleva muy grande mi plantita. Miren hermosas, ya está el almuerzo, frijolitos refritos, choricito con huevo y una rica salsita. Ah, y una coca, cero. Deme dos hamburguesas, una orden de tacos y una Diet Coke. No, que creen hermosas, que he estado tomando esta, nada más me tomo una diaria y a veces ni me la acabo esa. Y no sé, me gusta, está media desabridona, pero me gusta. Me iba a hacer un café, pero no, está muy caloroso para café. Así que miren, que rica salsita. Vamos a echarle salsita al choricito con huevo. Ustedes que almorzaron, déjenme ahí en los comentarios que almorzaron. Qué rico, y luego con unas tortillas de harina que hizo la flaca. Ah, no, nomás las calentó. ¿Las hiciste tú más? Sí, yo las hice, no te acuerdas ayer. Miren qué ricas, ¿te gustan, flaca? Me gustan más las tuyas. ¿Pues son mías estas? La Habana ya ni distingue, miren qué ricas. Hombre, la Habana ya saben cómo es de bromista. Pero aquí andamos, así que vamos a almorzar bien rico. Provechito para las personas que van a almorzar. Sus sagrados alimentos en este lindo viernecito. Ay, papá. Pues vamos a almorzar, hermosas, vamos a almorzar. Ay, qué rico. Nunca les grabo aquí almorzando. Es que soy bien mala, yo las quiero antojar. Las quiero antojar, qué rico. Miren, miren qué rico. ¿Qué tal, Vale? ¿Está bueno? Yeah. Yeah, está bien rico los cricolitos, hermosas. A mí me encantan los frijoles. Mucha gente los hace con aceite, se respeta. Pero yo los hago con manteca de porco porque así me enseñó mi mamá. Y salen tan sabrosos. Claro, no le vas a echar el caso de la manteca ahí porque van a decir, oye, Nancy, pero la manteca hace daño. Pero es bien poquita, hermosa, nomás para que le dé un rico sabor y queda bien rico. La consistencia queda bien rico. Pero, ay, miren qué rico está mi almuerzo, miren. Me van a pensar que son de la tienda, de esos que dan los frijoles. ¿Las qué? Los frijoles. Hombre, qué de las, si aquí hay mujer. Dice mi mamá, si en una casa no hay frijoles, no hay mujer. Pues aquí se ve una mujer y bien chingona porque yo coso frijoles como me enseñó mi mamá. Y no, ay no, a mí los de la tienda no. Los de la tienda son estilo huevón. Y por eso les digo, pero no, a mí me... Yo creo a lo mejor por mucha gente que, discúlpen, se ve como una manchita. No sé si sea la luz de la ventana. Espérenme. No, quién sabe. Será la cámara vieja. Este, mucha gente, pues sí, a lo mejor trabajan y todo y pues no tienen tiempo de coser frijoles y pues recurren a los de la tienda. Pero si estás y no trabajas y no pones frijoles, pues no hay mujer en la casa. No hay mujer. No hay excusas hermosas para no tener sus frijolitos. Yo soy frijolera. A mí me encanta un almuerzo, un machacadito con huevo con frijoles refritos, una salsita, unas tortillitas. Me encanta. Y hay que poner frijoles, hermosas. Si tienes la bendición de estar en tu casa, igual si no la tienes también. Yo años atrás, yo trabajaba, yo cocinaba, todo. O sea, yo me iba a trabajar y todo. Años atrás cuando me divorcié. Este, yo tenía todo listo. O sea, no hay excusas. Así que pónganse a coser frijoles. Me acuerdo que decía mi papá. Bueno, y dice mi papá. Ay, esas viejas que se van a la lotería. Bueno, mi papá, yo no estoy diciendo mis respetos. Pero dice, ni ponen frijoles y si ponen se les queman porque andan allá en el cántaro. Y sí, es cierto. Me acuerdo cuando vivía allá en Monterrá, como molía frijoles quemados, donde se iban a jugar a la lotería y no, no los cuidaban. Pero no, hermosas. Y muchas de las veces dicen, oh, estás en Estados Unidos puro en la tabla. No, hermosas. Yo como los fines de semana o esos entre semana, pues se nos antoja ir a algún restaurante, algo sí. Pero les soy sincera, a mí me gusta cocinar, me gusta mi comida casera. Ayer hice un ceviche de camarón, ahí lo van a ver. Y este, y al rato no sé qué voy a hacer, algo, algo ligerito, no tan pesado. Porque ahorita tenía ganas de caldo de res, pero está muy caloroso. Bueno, aquí en mi casa está fría. Aquí, o sea, sí disfrutas el caldito de res porque está frío. Pero no, no tengo ganas de caldito de res. Así que pongan frijoles, hermosas. No hay excusas, no hay excusas. Pongan sus frijolitos, este, refritos para que los hagan bien ricos. Oh, y recién cocidos de la olla también me gustan mucho con arroz. Saben riquísimos. Así que no hay excusas para cocinar, hermosas. Yo sé que a mucha gente no les gusta la cocina. Yo amo cocinar. A la van es una de ellas que no le gusta. Ay, en la tortilla se le... En la tortilla, mamá. A ver. Yo es Mickey Mouse. Dice que sí son Mickey Mouse, eh. Se te quemó, Mickey Mouse. A Vane no le gusta la cocina. Le digo yo que no le gusta la cocina, pero sí le gusta comer. ¿Cómo está eso? Porque si uno le gusta... Pero sí te ayudo, mamá. Sí, Vane, sea lo que sea, Vane, y van a decir, bueno, y Vane no trabaja. No, hermosas, es que Vane ya va a hacer su vida, aparte, o sea, con su novio ya va a hacer su vida, entonces en eso andan. Y pues sí, hermosas, pero ella ahorita que está en la casa me ayuda mucho. Este, ya al rato ya se va mi hija, se va el Chucky. Todos los hijos, ¿qué hija? El Chucky. Ay, ay, el Luis, el Luis no se quiere ir porque el Luis quiere mucho a la abuela. Te lo dejo. No, hombre, a chinga. Dice, te lo dejo. ¿Quiere que se acueste en mi cama? No, hombre. Oigan, hermosas, este, muchas de las veces uno siente feo cuando mi hijo, este, se movió de aquí, que se independizó. Fue algo muy triste, hermosa, sentí un nudo en la garganta, no verlo aquí, pero nos tenemos que... Ya me acostumbré, lo extraño, como todos extrañamos a los hijos, pero les voy a decir una cosa, hermosas, los hijos son prestados, los hijos son prestados, y hay que dejarlos ir. Ellos tienen que hacer su vida, no siempre tienen que estar pegados a uno, ellos tienen que volar, tienen que hacer su vida, y es difícil. Así que si están pasando por un momento que no quieren que se vaya el hijo, déjenlo que se vaya, díganle, deseenle lo mejor de la vida, porque es como yo, qué egoísta de mi parte, tan lejos, tantas horas, tan lejos que estoy de mis padres, o sea... Pobre de mi abuela. Pobre de mi abuela, 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 pobre de mi mamá, o sea, es difícil, hermosas, es decir, a pinche abané, esta abané me saca de quicio. Entonces, ahora si los vas a tener cerquitos, pues hay que ser egoístas, egoístas, yo que me vine tan lejos, vea, pero pues ya pronto, hermosas, dejen, ya va a pasar todo esto, prometo ir más seguido a ver a mis papás a Monterrey, y pues sí, hermosas, pero los hijos hay que dejarlos ir, hay que dejarlos volar del nido, hay que dejarlos hacer su vida, ellos tienen derecho a hacer su vida, hacer su familia, y pues sí, hermosas, así que voy a extrañar mucho al Chucky, lo voy a extrañar, pero pues, dice Vane que, eh, dice Vane que ya no me va a extrañar, ustedes creen que no más, a ver, déjenme en los comentarios, ustedes creen que cuando. No, 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 a mí no me va a extrañar, y yo, ¿cómo se dice? Solita, solicita. No, 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 solicita. No, solitaria, ma. Vane es muy solitaria, hermosas. Yo no tengo amigos ni nada, así que... Ella no tiene amigos, no tiene amigas Pero ella está acostumbrada Y no es porque no quiera Dice que la, para ella Los amigos y todo es pura hipocresía Para ella, ¿verdad? Entonces dice que prefiere estar sola Que porque, y fíjense que ella tuvo Muchas experiencias, ya nos agarramos a la plática Y el almuerzo frío Ella tuvo muchas experiencias Que tuvo unas disquiamigas Y los novios de las amigas Le decían que qué bonita estaba Que querían andar con ella Y pues las amigas le empezaron a agarrar coraje Envidia, porque pues la flaca No es porque sea mi hija, la flaca es muy bonita Gracias a Dios, tuve unos hijos hermosos Bueno, uno para sus hijos, vean Que tengan un ojo en medio, siempre van a ser Los hijos perfectos, los más guapos Pero no estamos ciegos, mucha gente Me ha dicho, qué bonitos hijos Tienes, el mimón guapísimo Mi flaca guapísima Entonces Dice Vane que ella prefiere estar sola A veces me dicen Oye, ¿por qué Vane no sale en los videos? Hermosas, porque a Vane no le gusta salir en los videos No es mi canal, o sea Dice, no es su canal Pero no le gusta, o sea, a Vane no Yo puedo tener una fiesta afuera Y luego van a decir Ay, ¿por qué tu hija no convive? ¿Por qué tú? Bueno, a Monsi le gusta y de repente Porque a veces anda ocupado Pero a mi hija no le gustan las fiestas Mi hija no le gusta ¿Eh? Qué aburrido Qué aburrido Y le dice, mami, vienen tus amistades Y pues ustedes tienen que platicar Y no le gustan Y por eso a veces dicen Ay, ¿por qué no está en esta fiesta? ¿Por qué? Porque a mi hija no le gusta salir Ni le gustan las fiestas Ni nada O sea, a mi hija su mundo Y se respeta Ella sale con su novio Ella se divierte Llevan al Chucky al parque Se van a cenar Conmigo se la pasa Pues nos vamos a las tiendas Y todo Así que para las que me preguntan Vane no trabaja Ahorita no está trabajando Hermosas Ya trabajó un tiempo Porque ellos están en planes De comprar su casa Andan en planes De, de, pues De sus cosas, ¿verdad? Por eso les digo Pero ahí está Así que no extrañen Y más cuando ya Vane se va a ir Este A lo mejor ni voy a ir a su casa Porque Vane no le gustan las visitas Entonces digo yo Pues, no, o sea Ya me voy a quedar sola Así, vea, bueno, sola Si me deja el Chucky Pues mi esposa Aquí vamos a estar Pero Vane no es de, de visitas No le gustan las visitas Ay, Diosito Ay, qué fastidio Así que pues si no me van a recibir ¿Qué voy a hacer, hermanas? Pues, ni modo Me quedo aquí en mi mundo Por eso les digo Así que no les extrañe Porque Ivane ya no va a salir Bueno, porque la escuchan ahorita ¿Verdad? Pero no, Vane Ya me eché una buena plática Pero Vane no le gusta Vane es muy especial Y mi hijo, sí Mi hijo es como más ¿Cómo se dice, Vane? Más sociable Mi hijo puede tener Antes era muy callado Antes llegaba alguien Y se escondía No, ahora le vale madre Ahora sale Si yo tengo una carne asada Y tengo amistades Llega saludando a todo mundo Llega platicando Es muy bromista Es muy resueño Es muy, muy valemadrista Entonces, este Como les digo Pues no todos los hijos Salen iguales Mi hija es muy especial No le gusta eso Ella, su felicidad Pues, como les digo Vea Salía mi papá Aunque en paz descanse En paz descanse Sí, salió su papá La verdad Su papá tenía Bueno, no estoy diciendo Que Vane tenga Un carácter malo Pero Sí, sí lo tengo Aunque Bueno, conmigo no Conmigo no Conmigo se porta bien Pero sí Tiene el carácter De su papá Su papá Yo hacía fiestas Allá afuera con mis niños Y su papá encerrado En el cuarto No le gustaba Me decían Oye, tu esposa Y que este Pues, a la madre Ha encerrado No le gustaba Así que Definitivamente Mi hijo salió a mí Y Vanessa salió a su papá Claro, es bien bromista Conmigo Y nos la pasamos bien padre Vamos en el carro Reis y reis Bromeando Y vamos a las tiendas Y nos divertimos Y vamos a comer Y nos divertimos Pero Ella no es muy social Ante la gente Y, pero se respeta Porque ha tenido experiencias De que dice Ay, no, ma Las amistades Cuidado Pura hipocresía Le digo, bueno Son las experiencias De ella, ¿verdad? Yo digo que todo el mundo Que todo el mundo Y Y la Bane Es bien franca Ustedes saben Que a la Bane Le vale madre Ya están acostumbrados Ya están acostumbrados Pero sí, ahí está Para las que dicen Que porque Bane no sale Bane no le gusta salir Bane antes tenía un canal ¿Verdad, Bane? Sí, lo borró Lo borró Cuando yo empecé Ella también abrió un canal Dijo, ay, no, ma Yo no Yo no sirvo para esto Pero bueno Ya se me enfrió el almuerzo Ya nos echamos una rica plática Échenle muchas ganas En este lindo viernes Hagan lo que les dé La gana Que les valga Madre Como les digo Lo que diga la gente Ustedes bailen Rían Canten Sueñen Hagan lo que quieran Ustedes son dueños De su propia felicidad Vámonos Les comparto Mi almuercito Provechito 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 Provechito